Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Albert, te quería preguntar por el estado de la enfermería. Creo que Maxi tenía problemas, no sé si Paulista ya puedes contar con él. Y luego, en el caso de Coquelén, si te han comentado si podrás contar con él antes de que acabe la lipa. Sí, bueno, vamos a ver. Paulista, estamos todavía a expensas de entrenar ahora, en un rato. Si no hay ninguna novedad de última hora, podrá formar parte de la convocatoria. En cuanto a Maxi, sí que es cierto que el otro día en el partido, acabando la primera parte en Madrid, se quejó, se resintió un poco de la lesión, pero nada, simplemente era eso, está bien también. Y Coquelén, bueno, pues vamos a ver, va a depender un poco de la evolución. Pero sí que es cierto que tal y como pasó en el partido, como se quedó parado, y como todos vimos como se había lesionado, pues bueno, nos teníamos lo peor, ¿no? Que era que no pudiésemos contar con él ya en lo que queda de Liga. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. A día de hoy no descartamos que nos pueda ayudar en los últimos partidos. Vamos a ver, dependerá un poco de cómo evolucione él. Intentamos retomar la pregunta prevista de Apunt, Antol y Miñana, ahora, cuando quieras. No. Un segundo. Tienes que abrir el micrófono. Ahora sí, ahora sí, cuando quieras. Perfecto. Yo creo que el club va mostrar la seva opinión sobre toda la polémica del bar. Entonces, bueno, totalmente renou que ya, que porten mucho tiempo. Bueno, ha mostrado la seva postura y ya está. Yo creo que nosotros nos hemos de concentrar en lo que es el juego, en lo que podemos controlar y hay cosas que no podemos controlar ni lo queremos, ni lo queremos tampoco, ¿no? Nos hemos de dedicar a jugar de la mejor manera, mejor que hasta ahora y yo creo que esta es la nuestra tasca de la parte esportiva. Siguiente pregunta para COPE Valencia. Rafa Villarejo, cuando quieras. Sí, hola, mister. Buenas tardes. Quería preguntarle precisamente por esto, pero más su opinión. En esto de la lista de agravios que ayer hizo el club respecto al VAR, se abre un poco el debate de los que creen que puede perjudicar, porque, por decirlo de alguna manera, te pueden tomar la matrícula, en este caso a los que se quejan, o puede beneficiar porque hay que alzar la voz cuando uno se siente, evidentemente, agraviado por esos errores. Más que la postura del club, que queda evidente después del artículo de ayer, quería preguntarle, ¿dónde se sitúa Celades? ¿En los que creen que esto sirve para algo o que no sirve para nada? Gracias. Bueno, mira, ya que, bueno, a raíz de tu pregunta, con insistencia del tema del VAR, todos sabemos la corriente de opinión que hay aquí en la ciudad respecto al club, todo lo que ha pasado durante el año y, bueno, con la actualidad de lo que publicó ayer la página web del club, con ese vídeo y ese artículo, y que hay mucha gente que piensa que nos han perjudicado durante el año por esa mala relación con la federación o con esa, a raíz de esa denuncia que hay por el tema de la Supercopa, yo me niego a pensar que eso sea así. No quiero pensar que eso sea así, me niego a pensar que eso sea así. Yo creo que errores cometemos todos y que, por supuesto, que es así, pero, vamos, defiendo totalmente la honestidad arbitral y me niego a pensar que eso tenga influencia en todo lo que ha pasado en este año o está pasando. Siguiente pregunta, David Calvet, del Desmarque, cuando quieras. Hola, ¿qué tal, Alberto? Yo te quería preguntar por Kangin Lee. ¿Es la segunda vez que se le ve cometer una falta que provoca una roja en esta temporada? Si has hablado con él y si piensas que es un tema de inexperiencia o que sale demasiado federado a los partidos. Bueno, está claro que sí que es cierto que no es la primera vez que sucede. Bueno, pues posiblemente sea parte de ese aprendizaje, de esos chicos jóvenes también, que, bueno, todos cometemos errores. En este caso, él el otro día tuvo ese error. Pero, bueno, ojalá sea algo que le sirva para aprender, para madurar y que no va a suceder. Porque al final dejar a un equipo con un jugador menos, pues siempre te lastra en el rendimiento colectivo. Y, bueno, ojalá que no vuelva a suceder. Creo que de Radio 7, Ester Collado no está. Si es que pasamos a la siguiente pregunta, que será la de Fernando Álvarez, del Diario Marca. Fernando. Sí, hola, buenas tardes, Albert. Hola. En los partidos que hemos hecho hasta ahora, el Valencia empieza bien, empieza planteándolos bien y probablemente dominando, teniendo más ocasiones que el rival. Pero acaba muy mal, lo hemos visto, o acaba mal, lo hemos visto contra el de Banti y contra el Real Madrid. Y, no sé, si nos puedes hacer un análisis de tu opinión, o por lo que has visto en los detalles, en los datos. Si es una cuestión física, si es una cuestión de falta de confianza, de ansiedad, de que lo que se ha llamado muchas veces el miedo a ganar o el miedo a perder. ¿Qué opinión tienes sobre que empiece bien el equipo y termine mal? Sí, sí, bueno, yo creo que lo has escrito muy bien, es una obviedad y no tenemos que esconderlo. Yo creo que los dos partidos que hemos jugado en esta vuelta a la competición, creo que jugamos 90 minutos buenos contra el Levante, así lo pienso. Un equipo, sin ser un partido brillante, pero un partido serio, donde estábamos insistiendo mucho en ese tema defensivo, donde apenas concedimos contra un equipo con mucho potencial, que genera muchas ocasiones de gol, como es el Levante. Y todo lo que no concedimos en 90 lo concedimos en 6, ¿no? Entonces nos fuimos con un sabor de boca malo, la verdad que esa es la realidad. Y el otro día contra el Real Madrid, pues como bien dices, yo creo que jugamos una primera parte muy buena, donde tuvimos una muy buena organización defensiva y a partir de esa organización defensiva pudimos atacar de diferentes maneras, con ataques rápidos, con ataques más combinativos como la jugada del gol anulado, pero sí que es cierto que la segunda parte no fue buena. Somos conscientes de ello, de las dos situaciones, tanto del Levante como del Real Madrid, y no lo escondemos, es una realidad. ¿A qué lo podemos achacar? Bueno, yo creo que el primer gol del Madrid nos hizo daño y desde ahí no fuimos capaces de dar la vuelta a la situación y cada vez fue a peor, ¿no? Incluso creo que psicológicamente ese gol anulado, lo que pasó en la primera parte, cuando llegó ese gol nos hizo daño y no fuimos capaces de reponernos de esa situación. Yo a eso lo achaco más que a otra cosa. Gracias. Siguiente pregunta para Pascual Calabús, Diario Superdeporte. Pascu, cuando quieras. Hola, Albert, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Quería preguntarte por el tema de los objetivos. ¿Se entiende perfectamente el discurso de entrenador por la relación con el equipo? Quizá para descensionar, que hables del día a día, del partido a partido, pero luego hay una realidad paralela y igual de importante que es el objetivo del club, el objetivo Champions. Teniendo en cuenta eso, ¿es una final el partido contra Asuna? ¿Cuánto de importante es, si no quieres catalogarlo de final, cuánto de importante es este partido después de esa dinámica de los partidos sin haber podido ganar? Sí, muy importante. Es un partido muy importante que tenemos que focalizar toda nuestra energía en llegar de la mejor manera a ese partido, afrontarlo de la mejor manera y, por supuesto, ojalá que podamos sacarlo adelante. Pero sí, sin duda, es un partido muy importante porque, bueno, cada vez todavía siguen quedando muchos puntos y, como estáis viendo, a todos nos está costando mucho ganar, sacar puntos, empates... Está todo muy igualado, muy apretado, pero sin duda de que cada vez quedan menos puntos y cada vez hay menos margen de error, ¿no? Y, bueno, sabemos que el partido de mañana es un partido muy importante para seguir o llegar a los puestos de arriba, sin duda. Solicitado turno de pregunta también, Roberto Ferriol, de Plaza Deportiva. Cuando quieras, Roberto. Bueno, míster, le pregunto por el tema de las excursiones también, porque al final el Valencia lleva esta temporada seis expulsados y es el tercer equipo que menos faltas realiza. Entonces, no sé si usted ve ahí algún tipo de relación en que seamos el equipo más expulsado y seamos el tercero que menos faltas cometa. Bueno, no lo sé. Habría que analizarlas una a una, ¿no? La realidad es que ahora mismo la que yo me acuerdo es la del último día, la de Canguin. Y, bueno, es la que tenemos más fresca de todas, ¿no? Pero no lo sé. Bueno, yo creo que, ya he dicho antes, he dado mi opinión del tema de la relación con los arbitrajes. Creo que he dejado claro mi postura y, bueno, yo creo que tenemos que centrarnos más en las cosas que podemos controlar, en el juego, en cómo mejorar, que en el tema del arbitraje. También has solicitado el turno de pregunta, Víctor Barea, WCF Radio, WCF Media, cuando quieras. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quería preguntarte, porque al final, mañana, frente a Osasuna, arranca una semana de tres partidos. Muchos puntos en juego. Estamos hablando de cómo cada pocos días hay una nueva posibilidad de que pueda cambiar la dinámica. Por ese hecho, de que cada tres, cuatro días, afrontemos un nuevo reto, un nuevo partido. Sí, así es. Bueno, pues, esto va tan rápido y hay tan poco margen entre partido y partido que lo que uno en una situación lo puede ver un poco oscuro, tienes dos resultados buenos y, bueno, y todo se ve de otra manera, ¿no? Bueno, ojalá, ojalá que podamos tener una buena semana empezando por el partido de mañana y a partir de esa situación de una victoria, bueno, pues, todo se ve con un prisma diferente. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación en esta rueda de prensa previa al partido de mañana frente a Osasuna. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Gracias.